Mi nombre es Cristina Ledesma, soy responsable titular de esta delegación del Registro Nacional de las Personas. Esta delegación está ubicada en el Palacio de Tribunales. En esta oficina se realizan trámites de DNI pasaporte para todos los empleados del Poder Judicial de la Nación. Para realizar trámites en esta delegación deben solicitar turno a través de la página del Centro de Información Judicial, link, DNI y pasaporte. Para obtener el documento en su poder es aproximadamente de 15 a 20 días hábiles. El trámite en sí es inmediato, son 10 minutos, en la cual puede estar ocasionado con un poquito más de demora porque va por orden de llegada. Lo primero que se realiza es la captura de datos, luego firma, impresiones digitales y fotos. De esa manera finaliza la toma de trámite. Tenemos una estadística de aproximadamente en toma de trámite de DNI y pasaporte, 12.000 trámites por año. Los requisitos para iniciar trámite tanto de DNI como pasaporte deberán presentar el documento o el pasaporte que tienen en su poder. En caso de extravío no es necesario presentar la denuncia de extravío, pero sí sería importante de que presenten una fotocopia de DNI o pasaporte extraviado si de alguna manera lo pueden localizar. Les recordamos que para iniciar trámites en esta delegación deberán solicitar turno por la página del Centro de Información Judicial, link, DNI, pasaporte. El horario de atención es de 8 a 12 de lunes a viernes. para la toma de trámite. Esta oficina que funciona en el Palacio de Tribunales es exclusivo para iniciar trámite todos los empleados del Poder Judicial de la Nación.